Este miércoles inauguró la segunda edición del Singularity México Summit 2018 que se lleva a cabo en Puerto Vallarta, por lo que el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, aseguró que es un evento importante para involucrar a la tecnología en las mejoras de Jalisco. De acuerdo con información del Occidental, este 7 de octubre el mandatario indicó que este evento reúne a más de 20 expositores que dan a conocer los avances en nanotecnología, genética e innovación que pueden ser aplicados para mejorar diversos sectores de la sociedad. Es un gran evento en el que soñamos y ambicionamos, porque Jalisco quiere estar a la vanguardia, innovando permanentemente, porque Jalisco entiende los sueños de su gente. Asimismo, Aristóteles Sandoval aseguró que este evento tecnológico, considerado como uno de los más importantes en América, puede ayudar a generar nuevos empleos en todas las entidades, No solo en Jalisco, gracias a que posee nuevas herramientas que deben ser puestas en marcha para solucionar conflictos sociales y no desplazar a los trabajadores, es decir, en vez de ser reemplazados por máquinas, pueden ir de la mano. La tecnología trae oportunidades que deben aprovecharse para generar empleos, no para desplazarlos, dijo el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, al inaugurar el Singularity México Summit. ¿Qué es el programa de Jalisco? Jalisco contemplan usarlas para cumplir sus propuestas, montados en la Cuarta Revolución Tecnológica, Jalisco se adelanta al futuro de forma organizada, llevándola a través de la educación, el sector privado y el gobierno. Finalmente, habrá que esperar para que concluya este evento, el día de mañana, para conocer cuáles podrían ser los programas que implemente tanto el gobernador actual en sus últimas semanas, como la siguiente administración que entrará al poder próximamente. Jalisco es, de nueva cuenta, z del arroba Singularity México Summit. Uno de los encuentros sobre innovación más importantes en todo el mundo. Aquí se seleccionarán los mejores proyectos que ayudarán a cambiar la realidad de millones de personas. Esto es Almohadilla Innovación para Siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!